¡Epa! Tengo un caballo que se llama el Pechichón Con el recorro toditita la montaña La independencia, flechadero y el toallón Cuando los montos se emocionan las muchachas Cuidado con el caballo Pechichón ¿Por qué? Porque te roba el corazón Cuidado con el caballo de Germán ¿Por qué? Porque te puede entusiasmar ¡Ángelo! Música A mi caballo no lo mostro cojín Porque por eso ya lo tengo acostumbrado Lo mismo pasa cuando tengo una muchacha Que no me gusta que tenga otro enamorado Cuidado con el caballo Pechichón ¿Por qué? Porque te roba el corazón Cuidado con el caballo de Germán ¿Por qué? Porque te puede entusiasmar ¡Epa! ¡Ay caballito! ¡Ay caballo! ¡Ay caballo! ¡Ay caballo! ¡Ay caballo! A mi caballo lo conocen por la huella Donde se para deja cuatro corazones A sus jinetes lo recuerdan las muchachas Por donde pasa deja muchas ilusiones Cuidado con el caballo pechichón ¿Por qué? Porque te robo el corazón Cuidado con el caballo de Germán ¿Por qué? Porque te puede entusiasmar